Después de muchos meses de intenso trabajo, hemos conseguido un acuerdo, un primer acuerdo técnico con Renfe para que se incluya también Renfe Cercanías en la chartela Mugi. Falta ahora el refrendo, la aprobación en la autoridad del transporte de Guipuzcoa para que dé el visto bueno a esta incorporación y podamos seguir trabajando y acelerando las negociaciones, los últimos flecos que quedan todavía, para que los guipuzcoanos y las guipuzcoanas podamos utilizar la chartela Mugi con todos sus descuentos. También en Renfe vamos a ver si lo conseguimos para finales de año. En cualquier caso, es una buenísima noticia, objetivo cumplido. Este acuerdo técnico que, insisto, tiene que ser todavía refrendado por la autoridad del transporte de Guipuzcoa, Soriona-Guipuzcoa-Roy. Gracias.